¿Te refieres al dinero que sacaste? ¿De dónde, mamá? ¿De tus negocios sucios? ¿Conoce qué personas? ¿De dónde lo hayas sacado? Eso es asunto mío. No, también es asunto mío. Desde el momento en que se lo robaste a Ángela y la quisiste meter a la cárcel sabiendo que era inocente.